Brian Álvarez es uno de los tres alumnos del Colegio San José de los Infantes que participó en la competencia nacional Microsoft Office Specialist, que se realizó el pasado 24 de mayo. Esta competencia busca hallar a los alumnos expertos en las aplicaciones de Word, Excel y PowerPoint. Se seleccionaron aquellos alumnos que tuvieran más capacidad para poder lograr el objetivo, que era ganar, y luego que tuvieran la disponibilidad, el interés y la disciplina para poder competir. Nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Jasper Active, que tiene todas las habilidades tecnológicas que se requieren, no solo para prepararse para un examen de certificación, sino también lo prepara para que el alumno conozca y sepa utilizar el programa, el software, la herramienta que está aprendiendo. Brian, que tiene 18 años y compitió en la aplicación de Word, es uno de los 150 alumnos de entre 13 y 22 años que participaron en la competencia. Los jóvenes fueron separados por grupos y cada uno se colocó en una computadora donde realizaron el examen. Cuando se van llamando en los diferentes grupos, en el salón donde estamos todos ubicados, nos dicen las instrucciones de la aplicación de que se hace un examen en el cual tenemos 50 minutos para realizar y que se va a calificar lo que es la asertividad del examen como el tiempo que nosotros nos hayamos tomado. En la aplicación venían convertir textos en una tabla dinámica o convertir en un smart, entonces esas son las cosas que a veces uno le dificulta o no encuentra las funciones donde están y muchos parecen presión aquí y es lo mismo que otra, pero no, cada función tiene diferentes cosas. Este joven terminó el examen en tiempo récord, nueve minutos, y luego de que el jurado sacara la puntuación de cada competidor, se anunció que Brian ganó el primer lugar de la aplicación Word. Al escuchar el nombre de uno, es como un, lo creo, pero a la vez no, porque uno no sabe, ¿verdad? O sea, pudo, como le dije anteriormente, cualquiera pudo haber ganado, todos iban con la misma mente, todos iban con las mismas posibilidades. Ignacio Carrillo fue el ganador de Excel y Gloria Galvez de PowerPoint, ambos representantes del Colegio Montano Cortijo. Los campeones de esta competencia nacional ahora tienen un reto con mayor dificultad, pues el 29 de julio viajarán a Orlando, Estados Unidos, para participar en la competencia mundial de Microsoft. Actualmente los tres jóvenes reciben un fuerte entrenamiento por parte de ITC Iberoamérica y Microsoft, practican todos los días durante dos horas y deben cumplir varias tareas. Esto con el fin de que ganen uno de los primeros lugares del mundial. El año pasado, Sofía Morales, José Tobar y Lolita Jerez del Colegio IMBPC viajaron a California para participar en la competencia mundial de Microsoft. Los tres quedaron en el top 10 mundial. Sofía ganó el tercer lugar con la aplicación de PowerPoint. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Exacto. Gracias por ver el video.